¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenidos a esta noche, María Cela, Checho, Camila y quien les habla, Farid Raffour, con ustedes, doña María Cela Álvarez, estará con nosotros el próximo lunes, si Dios lo permite, porque en estos momentos está fuera del país. Pero hoy tenemos un contenido... Yo quisiera saber, Farid, si tú dormiste bien, si has descansado, si dime la verdad. ¿De dónde fue que viniste? Del hoyo de Chulín. Yo vengo ahora de Puerto Isabela, un abrazo y un beso, antiguo hoyo de Chulín, a todas las personas que viven allá y que nos siguen en esta noche, María Cela, desde hace tantos años. Pero ella no me contesta, ella no me contesta. Dormí bien, pero estoy emocionada, porque hoy tenemos con nosotros a Guillermo Dávila. ¡Claro! Actor y cantante venezolano y además una referencia de la época en la que las novelas eran... Eran buenas. Las novelas. Las novelas de verdad. Claro, las novelas venezolanas. Camila no estaba nacida en esa época. No había Netflix, no había... No había nada de eso. Todavía se ven muchas las novelas. Ni Amazon Prime, nada de eso. Y de hecho, Netflix y las plataformas hacen series, que son realmente novelas. Pero en esa época las novelas venezolanas fueron el boom en los años 80 y 90 y todos nosotros que éramos pequeños seguíamos a todas las actuaciones y las canciones de estos artistas que cantaban y también protagonizaban esa novela. Guillermo Dávila definitivamente era uno de esos grandes artistas que ahora hoy lo tendremos aquí en vivo y este fin de semana en concierto. Pero antes, y para mí es un honor recibirlo nuevamente porque ya he estado aquí en el programa, tenemos uno que fue compañero mío, me salvó en muchas ocasiones cuando nos mandaban a hacer algunos reportajes. Es un hombre que tiene 20 años cubriendo la noticia en República Dominicana como fotorreportero, que cuando los otros huyen del peligro, para allá va él. Él va. Siempre en el centro del conflicto, manteniéndonos informados y un hombre que es demasiado valiente y un hombre que tiene una vocación como muy pocos, como muy pocos yo he visto de periodistas. Y déjeme decirle, además en las redes sociales y en Twitter nos mantuvo informados de todo lo que estaba ocurriendo en la guerra de Ucrania porque él estaba allá. Y creo que no hay una persona que no haya visto una foto de él porque las fotografías de casi todos los medios las toma él, aunque está detrás del lente siempre. Bienvenido, Orlando Barría. Bienvenido, Orlando, muchas noches. Qué gusto tenerte aquí. Con vida ahí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Estábamos temiendo por su vida ya últimamente. Claro, claro. Orlando, primero que todo yo quisiera que tú nos dijeras cómo surge este trabajo para ti porque estás aquí, radicado en República Dominicana para Agencia F y cubres también la fuente de Haití. Sí. Pero, ¿cómo te mandan a Ucrania en medio de la guerra? Sí, cuando surge el conflicto, bueno, la agencia está en la opción de ofrecerte de voluntario, ¿no? Ah, bueno. Quien quiera ir, sí. Entonces, al comienzo no me interesaba mucho, ¿no? Pero por toda esta cosa militar, bueno, soy chileno y... Sí, claro. ...y me dije bastante. Pero después, bueno, vi que había posibilidad de contar historias más humanas de la gente y eso y manifesté mi interés a la agencia. Lo conversé primero con mi esposa. Obviamente. Estuvo de acuerdo, o sea, me dio todo ese apoyo, una vez más, o sea, siempre me apoya. Que ella trabaja lo mismo también. Exacto, ella entiende. Ella entiende. A mí siempre me han llamado la atención las emociones de la gente que cubre cosas como esas. Exacto. Ya tú tienes muchísimos años en eso, pero me imagino que de todas maneras llega un punto en que, ¿cómo te separas tú de lo que estás viendo de eso que es tan horripilante, que no debería suceder más nunca en el mundo, pero estás ahí, lo estás viviendo de primera mano. ¿Cómo te separas un poquito de eso? Sí, bueno, la cámara en primer lugar ayuda mucho, ¿no? O sea, estás pendiente también de componer, de cómo resumir lo que ves en una foto para que tenga la información necesaria. Entonces, eso como que te aleja también, te distancia, ¿no? De lo que ocurre. Y bueno, después cuando estás en el suceso, pues sí, yo trato de compartir bastante con los amigos, de que hayan risas también en las tardes. O sea, es súper importante ese proceso, ¿no? Para poder separar el trabajo. Dentro de ese proceso, ¿cómo se da esa vivencia personal ya fuera de la labor periodística, de la labor de fotorreportero que desarrollas? ¿Cómo se da esa vivencia personal desde el punto de vista de vivir en un lugar donde estás en constantes amenazas porque estás en el centro de un conflicto? Y bueno, ustedes los chilenos lo han tenido recientemente, la historia chilena y lo han vivido. Pero, ¿cómo se da esa vivencia personal con temor, con miedo, con ansiedad, con angustia? ¿Cómo se vive en una zona de guerra? Yo pensé, bueno, he cubierto Haití desde el 2004 hasta ahora bastante de todo lo que ha pasado y pensé que tenía la suficiente experiencia con eso. O sea, sí he trabajado siempre con chaleco, con casco, o sea, conozco esa parte, también los disparos y eso. Pero claro, Ucrania fue otra cosa. O sea, fue realmente, yo pensé que no iba a tener tanto riesgo como el que me tocó estar. Claro, o sea, tuve tres veces en ocasiones bastante riesgosas, o sea, realmente muy cerca, que no estaban planificadas, ¿no? Para nada. Ni preparadas. Estaban viendo parte de las fotografías. Yo quisiera que viéramos un video. Tú duraste 34 días en Ucrania, en los centros donde estaba realmente el conflicto. Ibas y te levantabas a tomar fotos donde había sido bombardeado. Pero hay un momento en específico que yo me asusté y me pasé escribiéndome contigo para ver si estabas bien. Pero ese día yo dije, Dios mío, Orlando tiene que salir de ahí porque lo van a matar. Yo quiero primero que veamos el video para que después tú nos describas cuál fue la situación que se vivió ese día en el Donbass. Ahí estamos viendo la imagen. Eso que está cayendo ahí, Orlando, es una bomba, un misil. Está cayendo dentro del lugar que está muy cerca. ¿A cuántos metros estabas tú aproximadamente? Bueno, eso fue en Hardtop, otra cobertura. Ahí yo estaba a unos pocos minutos. Ahí, ese es el video. Esto sí fue... ¿Qué es el video? Same ¿ Could味par? La malama Tempense que no este знаю ¡Incite! 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 Vamos por debajo. La zona colonial y todo funciona, pero si te acercas hacia el este, está toda la zona del Donbass y ahí sí está la guerra y los enfrentamientos, ¿no? Ahí estábamos como a 14 kilómetros de la frontera con Rusia, será realmente cerca, cerca. Tú contaste, porque tú además de que tomas la fotografía, narras cuando posteas en tus redes y cuando mandas a los medios, narras más o menos, cortito, ¿qué fue lo que pasó? Esas personas estaban buscando agua, eran locales y tú cayó un misil. Claro, debido a la guerra, pues ya no reciben agua potable en su casa, entonces tienen que ir afuera de la ciudad a buscar agua, estaban en eso, buscando bidones de agua para llevar a su casa. La ciudad era tranquila, o sea, en Sloviansk, no había pasado nada, no habían ataques, nos acercamos hasta ahí y justo, o sea... Y de la nada. De la nada, de la nada, nos cayeron tres cohetes al lado, a 15 metros, o sea, de aquí y ahí, tres cohetes que explotaron. Y tú tuviste la suerte de que llevabas un botiquín y pudiste socorrer a uno de los señores que estaba buscando agua. Sí, siempre llevé el botiquín porque es parte de lo que tenemos que llevar, aparte del chaleco, el casco. Ese día no llevé el casco, o sea, lo dejamos en el carro porque la historia del agua tampoco era nada agresivo, ¿no? Algo de peligroso. Claro. Entonces, nos pilló de improviso, ¿no? Suerte que el fixer, el que trabaja con nosotros, que es la persona que... El fixer es el que trabaja con la prensa y te consigue todos los datos y dónde ir, ¿no? Y él sintió el sonido porque él sabe diferenciar, o sea, cuando el disparo va saliendo o va llegando. Ah, ya saben. Y él va llegándolo a usted. Sí, él sintió y él nos dijo, sí, al suelo. Entonces, nos tiramos todos al piso y eso nos protegió. Al lado vio una persona, el que está de ahí, de azul, que a él sí le llegó una esquina, a él se alcanzó a agachar y le llegó una esquina en la cabeza, él estaba buscando agua y le hizo un corte bastante profundo en la cabeza. Ahí lo creemos que lo estaban vendando, ¿no? Pero socorrieron, ahí está, ahí están las imágenes. Lo atendimos, lo subimos al carro nuestro y lo llevamos al hospital. ¿Qué es lo más dramático que viviste en estos treinta y tantos días en Ucrania? Lo más dramático que viviste, que te movió el piso en algún momento. En lo personal, bueno, esto, tuve otro ataque 15 días antes de ese, fuimos a un puente que lo habían atacado los rusos, que querían destruirlo y, bueno, ya había pasado, habían muerto seis personas ahí, llegamos al lugar y comenzó el ataque de nuevo. O sea, dejamos nosotros nuestro carro a 50 metros del puente. Increíble. Habíamos caminado a ver unas casas donde habían muerto las personas y comenzó a caer una lluvia de cohetes, no tan cerca como estos, pero sonaban y sonaban, súper potente. Tratamos de correr, pero eso fue más intenso. O sea, estuvimos ahí y eso duró como media hora escondido y seguían cayendo cerca. Esto fue más rápido. Hasta que tuvimos que correr hasta el carro, que era muy cerca del puente, y de ahí pudimos irnos. Yo siempre me he preguntado que la gente que cubre ese tipo de eventos, si son de la prensa, tienen cierta seguridad. Vemos que a veces no, pero se supone que son prensas y se supone que no pueden ser atacados, ¿no? Exacto. Sí, pero a diferencia de esto, no sé, ellos estaban... Con Haití, por ejemplo, que pueden negociar con las bandas. O sea, el año pasado estuve con Barbecue, que entró al barrio donde está el jefe de las pandillas, armado y todo igual. ¿En Haití? En Haití, pero ahí pueden negociarlo, ¿no? O sea, que le muestras tu credencial, que estás trabajando. En esto no, o sea, esta guerra es como súper traicionera y de repente de la nada te cae un cohete y... Orlando, yo tengo aquí una foto de unas vallas que tú tomaste en Ucrania. Si lo pueden enfocar, no sé si tenemos esa foto. Esas son unas vallas que promueven la guerra. Y dice, lo tradujiste al español, Ucrania, amor es que te dedique el asesinato de los ocupantes. O sea, una parejita y eso es lo que dice la valla. Si promueven ellos la continuación de la guerra para que más ucranianos y los civiles se unan también a apoyar a su ejército. Explícame un poco de eso. ¿Cómo se siente la población con la guerra allá adentro? La gente quiere, a diferencia de todas estas peticiones de paz, la gente espera que le lleguen más armas para combatir a Rusia. O sea, eso está por todos lados. Y ese tipo de carteles es común verlo. O sea, esas vallas... Publicitarias. Pidiendo armas o... Identificando que el amor es eso, ¿no? Habían varias distintas. Sí, yo la... Otro amor es que te regalen un lanzacuete, un actitanque, ¿no? Claro, porque es promoviendo más que la guerra, es promoviendo la defensa de la patria, de su territorio. Claro, claro. De su territorio. Entusiamar a sus ciudadanos a que puedan participar en la defensa. Sí, claro. Han habido un aumento nacionalista. También este féretros, también que tomaste, que es la parte más dura de la guerra, la violencia con que se matan a personas inocentes, o un joven niño. De funerales y de personas muy jóvenes. Muchos jóvenes, muchos jóvenes. Me tocó estar en varios funerales también. Sin experiencia militar, muchos de ellos. Para nada, claro. Rusia sí tiene, claro, son todos soldados porque tienen muchísima gente. Esto no, entonces, son casi todos trabajadores normales. O sea, hasta hace poco tienen una vida normal y les tocó meterse al ejército, ¿no? ¿Y viste mujeres también? ¿Soldados? Sí, claro. Soldados. Sí, sí, muchas. Me pregunto, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Dónde está esa motivación para estar en lugares así, tan hostiles, de tanto peligro, en que pueden no salir vivos? Ya, sí, está el riesgo, ¿no? Uno supone que no te va a pasar nada. O sea, que vas a llegar, vas a hacer tu trabajo y no te van a atacar. Pero bueno, el riesgo sí es permanente y a algunos les ha pasado. Pero, primero, informar. O sea, yo creo que es importante informar, mostrar lo que pasa. Y la agencia EFE, que trabaja en la historia, principalmente para el mundo de habla hispana, tratamos de buscar esa historia diferente. Por eso nos fuimos directamente al conflicto. O sea, EFE no cubre la guerra, así los cañones y esta parte en las primeras líneas. Y buscamos historias alrededor. Pero aún así, claro, nos vimos afectados tres veces porque igual el riesgo le llega a todo el mundo al final. O sea, nadie está seguro en esa zona realmente. ¿Y cómo ves tú la cobertura que se le está dando a esta guerra? Yo veo particularmente mucho amarillismo en los titulares, mucho morbo y cosas que le gusta a la gente, ver el sufrimiento de los demás. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Ha habido mucho morbo. Ahora mismo también está bajando el interés también. En lo personal he visto también mucha censura, ¿no? Esto que seguro para mí. O sea, no sé. A mí me gustaría estar más informado. Me gusta, de hecho, sigo varios canales también del otro, o sea, al lado ruso también. Exacto, que aquí casi no llega información desde Rusia. Casi no llega información, entonces... Gracias a ti nos mantuviste bastante actualizado a través de las redes sociales. Un trabajo realmente exquisito, poniendo en riesgo tu vida para poder informar y eso la gente tiene que verlo. Y ver quién es que está detrás del lente que nos permite ver desde la distancia, sin vivir ese horror ni los temores, todo ese drama que implica una guerra. Ahora estarás aquí, Orlando, te estarás... Por favor. Te nos quedas aquí, te nos quedas aquí, te nos quedas aquí un buen tiempo, no tienes planes de ir a ninguna zona de conflicto por el momento. Pues muchísimas gracias, Orlando, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu trabajo desinteresado, por informarnos de verdad. Y ojalá que nuestra gente... Lo pueden seguir en Twitter, señores, porque él es una fuente de información constante. Orlando. Orlando Barría, sí mismo. Exactamente. Ahí lo pueden seguir. Nosotros...